Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlo que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos tú pa' carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallo Ellos no serán banderas para abrazarnos con ellos Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea no es tiempo de recular ni de vivir en leyenda Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Canta, canta compañero, que no calle tu canción Si te vas a bastimento tienes este corazón Que tiene latir de bombón Color de vino ancestral Viene tu cuenca de lucha cabalgando un viento tal Canta, canta compañero, canta compañero, canta, canta compañero Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que no calle tu canción Si te basta, si te falta bastimento tienes este corazón Que tiene latir de bombón Que tiene latir de bombón Color de vino ancestral Tiene tu cuenca de lucha cabalgando un tiempo tal Canta, canta compañero, canta compañero, que no calle tu canción Si te falta bastimento tienes este corazón Así como los indestructibles Canción que se hizo pueblo Pueblo que se hizo líderes Y líderes indestructible por amor Canta, canta compañero, que no calle tu canción Si te falta bastimento tienes este corazón Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva las sumaraguas Están cubriendo toda mi tierra Piden la vida y le dan un siglo Pero con tal que no pase nada En mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día tuviste un sueño Tuviste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba Con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos Pero que el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrentó al mar Vuelve a tu canto de turbiar Llena de gritos el cardonal Y hay semerucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Hay semerucos allá en el cerro Y ya la gente empezó a sembrar Sol colorado Sol colorado, viento del este Se abren los brazos del gran durmiente Y al chivo manso siempre lo arrea Y eso no pasa si es montarás Y al chivo manso siempre lo arrea Y eso no pasa si es montarás Vuelve a tu canto de turbiar Llena de gritos el cardonal Vuelve a tu canto de turbiar Que el pueblo manso ya en montarás Los zapamas de ellas se vistieron Como en cuaresma los nazarenos Dulces mejillas las de mi pueblo Y a la segunda le está doliendo A mi pueblo manso Mi manso pueblo vuelve a tu canto de turbiar Llena de gritos el cardonal Y hay semerucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Hay semerucos allá en el cerro Y ya la gente empezó a sembrar Sol colorado, viento del este Se abren los brazos del gran durmiente Y al chivo manso siempre lo arrea Y eso no pasa si es montarás Vuelve a tu canto de turbiar Llena de gritos el cardonal Vuelve a tu canto de turbiar Que el pueblo manso ya en montarás Vuelve a tu canto de turbiar Que el pueblo manso ya en montarás Vuelve a tu canto de turbiar Que vivan los invencibles Viva Viva la revolución cubana Viva Viva la revolución bolivariana Viva Viviremos y venceremos Hasta ahí Centro de la ceremonia Viva Venga Básicamente Viva 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 Gracias.